El día de hoy les estamos dando a nuestros clientes un bombazo navideño que son unos descuentos especiales que solo se van a dar en el día de hoy. Solo por este viernes en Autoservicio La Quinta el bombazo navideño. Tenemos descuentos desde el 20, 30 y 40% de descuento, solo por el día de hoy tenemos productos de cenú que son cenas navideñas con el 20% de descuento. Los precios de este bombazo navideño son especialísimos. Todas las secciones están en descuento para todos nuestros clientes, tenemos aseo, podemos ver, tenemos jabón derza de 30.700, lo tenemos a 17.000. Tenemos también el arroz, el arroz casanare de 10 libras que cuesta 16.280, en el día de hoy lo pueden llevar solo por 11.000 pesos. Vamos a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta para que vengan y puedan obtener estos descuentos que solo son por el día de hoy. Recuerde que el bombazo navideño de Autoservicio La Quinta solo va por este viernes.